El Miguel Fijones fue el pasado sábado 7 de enero el escenario del primer torneo benéfico de fútbol que contó con la participación de diferentes equipos femeninos procedentes de toda la provincia. Más de 200 deportistas se dieron cita en este evento a beneficio de Almer y que contó con la colaboración del Ayuntamiento. El alma de nuestra asociación son nuestros abuelos y abuelas. Por ellos y ellas estamos aquí hoy y para ellos y ellas es todo lo que hacemos, ya que nuestro principal objetivo es poner todos los medios que estén a nuestro alcance para mejorar la calidad de vida de nuestros usuarios y usuarias. Acontecimientos como el de hoy nos ayudan a sensibilizar a la población acerca de la enfermedad de Alzheimer que la padecen más de 35 millones en todo el mundo. Y es alarmante el crecimiento del número de personas afectadas que aumenta por día y que la sufre también todas las personas de su entorno familiar. En estos encuentros se enfrentaron entre sí un total de ocho equipos femeninos, dos en la modalidad de fútbol 11 y el resto en la modalidad de fútbol 7. Paralelamente se jugó un torneo de niños de la categoría pelusa. Dos equipos de ellos, el Málaga Fútbol Club y el Benamiel Atlético han participado en la modalidad de fútbol 11 y después los seis equipos restantes que son el Cándor, Alaurín de la Torre, que participa con dos equipos, el Mijas, el Santa Rosalía, pues ellos juegan a modalidad de fútbol 7. El Málaga Club de Fútbol resultó el ganador de este campeonato. Es bastante importante que se vayan haciendo torneos de este tipo para dar importancia al deporte femenino porque lleva tiempo que no se ve con buenos ojos y yo la verdad que de mi experiencia personal en el tiempo que llevo sí he visto esa mejora a lo largo de los años y la verdad que cada vez va mejor. Una fiesta del fútbol que contó con una gran expectación y que para sus protagonistas ha sido una forma más de reivindicarse. Nos ha agradado mucho que nos llamen para participar en competiciones como esta y si puede haber más, pues mucho mejor. Para mí es una ilusión muy grande ya que es un deporte que me gusta mucho y me gusta mejorar día a día y yo sigo viendo desigualdad pero que poco a poco vamos evolucionando y hay menos desigualdad. Bueno y contenta de que se le dé un poquito de bombo al fútbol femenino, que muchas veces está por detrás, o muchas veces, o siempre, mejor dicho, siempre está detrás del fútbol masculino y tener una buena oportunidad para mostrar lo que eso es capaz de hacer. La mayoría de veces sí, la verdad, que siempre el fútbol femenino está muy dejado. ¿Qué se nota la diferencia entre el fútbol masculino y el femenino? Televisado. Que el fútbol masculino se televisa más y gana más dinero y el femenino pues no hace nada. Y pues también la gente que viene a vernos y eso, que hay menos gente que viene a vernos nosotros que a los niños. ¿Qué le diría a la gente para que os fuera a ver? Pues que vengan, que jugamos muy bien. ¿Tú qué le dirías? Que apoyen un poquito más al fútbol femenino. A los más pequeños también se les inculcaron los valores sobre el deporte en igualdad. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido el partido? Bien. ¿Cómo habéis quedado? 2 a 1. ¿Ganado o perdido? Perdido. Bueno, lo importante es que lo habéis pasado bien o no. Sí. ¿Qué me puedes contar del partido? Muy bien y... ¿Sí? ¿Cómo ha sido? ¿Quién ha dominado? ¿Quién ha llegado más? ¿Quién ha dominado más ha sido Chucumán? Y... Está bueno, lo habéis pasado bien, ¿no? Sí. ¿Y tú te has divertido? Sí, he metido un gol y ha sido el único que hemos metido. ¿Cómo ha sido el gol? Cuéntame. Pues que había ahí unos niños y entonces uno del otro equipo se la pasó y se le quedó atrás. Entonces yo me fui y metí gol. Hemos jugado bien, hemos parado y hemos jugado muy bien. Poco a poco se está consiguiendo la igualdad en el deporte, se ve todavía pocos equipos femeninos, es verdad que no se le da tanto, no sale tanto en la tele y están todavía en minoría, pero bueno, mientras que vayamos sumando poquito a poco, pues llegará el momento de que esté igualado. Por su parte, la Asociación Nerea participó en el evento leyendo un manifiesto por la igualdad en el deporte. Es patente que todavía existen diferencias importantes en cuanto a la participación y representación femenina en las distintas esferas del deporte. Las grandes estructuras del deporte están lideradas por hombres. Solo tres de las 66 federaciones están presididas por mujeres y ellas ocupan solo el 22% de los puestos directivos. Todos y todas debemos promover la equidad en el deporte, teniendo en cuenta las diferencias intentes entre hombres y mujeres, pero sí que éstas limiten sus posibilidades. Queremos un futuro con más mujeres que gocen del deporte, de los beneficios que éste conlleva, así como un mayor número de mujeres implicadas en todos los aspectos de la actividad física y el deporte. A la finalización se entregaron los trofeos de fútbol 11 en el que el Málaga resultó campeón, al subcampeón el Benamiel y las medallas a las jóvenes promesas, los participantes más pequeños. El Club Deportivo Laurino tuvo un bonito detalle con la Asociación Almer y regaló una camiseta de la equipación firmada por todos sus jugadores. Por su parte, el Ayuntamiento agradeció la puesta en marcha de esta iniciativa a las entidades organizadoras. Muchas gracias Almer por organizar este partido y sobre todo por tener la igualdad por bandera, la igualdad porque una vejez digna es lo más igualitario que una sociedad puede encontrar. Después, claro está, todavía nos queda muchísimo, muchísimo que luchar y agradezco la colaboración de la Asociación Nerea para que en su manifiesto nos lo ponga de manifiesto, nunca mejor dicho, nos queda muchísimo que avanzar. Una jornada de deporte y convivencia en la que el fútbol se dio la mano de la igualdad y la solidaridad. ¡Gracias!